Con un desplazamiento errático, Sandra cambió de dirección a las 8 horas hacia el noreste de Sinaloa, informó el capitán de Puerto José Enrique Mora. Dijo que hasta el mediodía de este viernes, Mazatlán se encuentra en alerta amarilla y preparándose para los embates que cause los efectos del meteoro. El lunes, el martes, miércoles y ayer jueves ya fueron aquí en Mazatlán, se refugiaron el 20% de las embarcaciones pesqueras y estamos también comunicándole a la comunidad marítima y portuaria que lo que es aquí los muelles de Api, los barcos que estén en operación, barcos mayores tienen que salir a capear los mal tiernos. Lo único que sí quedan aquí en refugio son las embarcaciones como los buques oceanográficos de investigación, el BIPO, el PUMA, el RIGEL de la SCT y los atuneros que ya están en la temporada de la veda del atún y las embarcaciones que lograron llegar acá, arribar a Mazatlán para refugiarse de este mal tiempo. A partir de las nueve horas del día de hoy, se dio el aviso de que el puerto quedó cerrado a la navegación a todo tipo de embarcaciones por presentar elevado oleaje e intensa actividad. Estamos ya en alerta amarilla. Sí, estar atento a la información que dé las capitanías de puerto de Sinaloa, de Vallarta, La Paz, Cabo San Lucas y Protección Civil Municipal. Señaló que mantendrán en constante monitoreo el desplazamiento de Sandra, a fin de no ser sorprendidos en caso de que el impacto se dé en las costas de Sinaloa y el puerto de Mazatlán se vea afectado.